RECOF 25 Hola a todos, antes de empezar el vídeo quería recomendaros esta página web, Instant Gaming, una página de videojuegos en la que podrás comprar los juegos a muy buenos precios, muy baratos, están todos rebajados al menos 40%, menos 50%, así que ahora vamos con el vídeo. Gracias por ver 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 el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!